Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos, por estar aquí todas. Bueno, yo para empezar mi exposición en la mesa, pensar el Bicentenario, Construcciones y Representaciones Participatorias, pensaba contar una situación, describir una situación que ocurrió hace un tiempo y que me parece emblemática de alguna de las líneas que quiero recuperar, ¿no es cierto? Bueno, el funcionario se ponía cada vez más incómodo a medida que veía que los indígenas no se movían de la sala, se trataba de una reunión para transmitir la compleja situación que afectaba a las comunidades de la zona. La relación era muy tensa, los conflictos se iban incrementando con esta institución pública, que en los hechos funcionaba como si fuera la dueña de los territorios, no la administradora, donde se asientan cientas de familias que habitan desde hace más de un siglo en la zona, mucho antes de la conformación del Estado-Nación y de la presencia efectiva en la zona. Además, era el momento previo al invierno, en el mes de mayo, y la falta de tierras hacía peligrar la supervivencia del ganado, fuente de vida de estas familias. No se van a ir, pregunta el presidente del organismo, cada vez más nervioso. En ese momento, los integrantes de las comunidades y movimientos indígenas anunciaban ese día, 17 de mayo de 1995, la toma pacífica de la sede del organismo, se trataba de la Corporación Interestadual Pulmarí, en el departamento de Aluminé, provincia de Neuquén, y se iniciaba así uno de los conflictos más emblemáticos del pueblo mapuche en las últimas décadas, y de los pueblos originarios en Argentina, por aquel entonces, ¿no es cierto? Unos años antes, hubiera sido impensable la escena y reflejaba la creciente capacidad de movilización indígena y de brindar respuestas frente a los avances de diferentes intereses privados y estatales en los territorios. Si bien los objetivos en el momento de conformación de la Corporación Pulmarí era la mejora en las condiciones de vida de las familias, todo fue al revés, fue de mal en peor, o sea, ¿qué les suena? La falta de tierras, la imposición de tasas abusivas de pastaje, las limitaciones para recolectar leña y piñones, por ejemplo, el fruto del pebueno araucaria, que es el fruto sagrado del pueblo mapuche, fueron afectando cada vez más las condiciones de supervivencia y a la vez el malestar, por supuesto, creciente de esta familia, ¿no es cierto? Bueno, la movilización justamente se caracterizó por un nivel absolutamente inédito y inesperado por el grado de movilización y también la sorpresa fue la solidaridad de distintos sectores sociales, como la Central de Trabajadores Argentinos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Cuando ocurre esta movilización, la respuesta de los sectores dominantes de la zona frente a este conflicto es, por supuesto, judicializar a los dirigentes mapuches, pero además acusarlos de tener vinculaciones con el ejército zapatista que el año anterior había protagonizado la reunión en Chiapas, o también, sin ningún problema que en las mismas argumentaciones se unan una cosa y la otra, que los mapuches tenían estrecha relación con multinacionales europeas muy interesadas en los recursos hídricos de Pulmarí y que por eso querían tener las tierras. Los dos argumentos funcionaban juntos sin problema, sin contradicción. A la vez a esto se suma la permanente estigmatización del cual son objeto los mapuches al día de hoy como supuestos chilenos, como supuestos invasores chilenos que invadieron a los pueblos originarios locales. A partir de esta situación, varios puntos son los que yo quería señalar y que me parecen importantes en función de los objetivos de este foro y pensar también varias cuestiones, como el rol también de la universidad en relación a los distintos sujetos sociales y también la forma como se piensa la nación, cómo la consideran diferentes sectores y a la vez lo que ocurre en las realidades concretas, en las realidades cotidianas de distintos sectores, muchas veces subalternos, en situación de pobreza, de pauperización. Por un lado, la permanente negación y estigmatización de ciertos sectores, ¿no es cierto?, y el hecho de que sólo se los acepta si adopta características que le impone el blanco, que impone la identidad hegemónica europea y ese lugar de pobre en forma sumisa, en forma acrítica, que aceptaba pagar esas tasas abusivas de pastaje o aceptaba que tenía que conformarse con la cantidad de animales y de tierras que tenía, a pesar de que las promesas iban en otro sentido. ¿Cómo frente a un proceso de movilización la reacción automática es pensar distintas formas de extranjería, ¿no es cierto?, diferentes formas de no pertenecer a la nación argentina, ¿no es cierto?, y a la vez, ¿cómo estos procesos fueron de una u otra manera interpelando a la universidad, interpelándonos a nosotros como investigadores, a quienes íbamos también, por ejemplo, por aquellos años cursando, éramos estudiantes en la carrera de antropología. Y después, por otro lado, la elección, un ejemplo de la década del 90, no es casualidad y tiene mucho que ver con el paralelismo, con el momento que estamos viviendo en la actualidad, y en su momento sorprendió, justamente, como decía, en un momento que todavía aparecía, a mediados del año 95, que estábamos en el fin de las ideologías, que el capitalismo iba a llevar a un bienestar, sorprende, digamos, el nivel de movilización y de conflicto social y ya un año o dos años después empieza en la misma región a darse cortes de ruta, piquetes ya mucho más significativos, ¿no es cierto? La otra cuestión fundamental que yo quería señalar es justamente cuando uno va indagando estos procesos, cómo ocurrieron las entrevistas con dirigentes varias décadas después, más de casi dos décadas después de estos procesos, cómo nos señalaban hace rato que se venían organizando el espacio que fueron adquiriendo los jóvenes, las nuevas generaciones en los parlamentos indígenas y que fueron disputando el poder a los loncos, a los caciques más viejos, de mayor edad, que tenían una postura mucho más de negociar con la provincia. Y cómo en esto, con los sectores del poder, ¿no es cierto? Cómo en esas movilizaciones, ese sector más joven, en cierto momento, frente al descontento de las bases, desborda a las generaciones más grandes, más acostumbradas a la negociación, al clientelismo, al aceptar pautas asimilacionistas y se desborda este conflicto. Y la otra cuestión es las consecuencias posteriores que va a tener este conflicto, donde varios mencionan después la también llamativa movilización en el año 99 en el Parque Nacional de Anín, cuando se, con una práctica que era habitual de parques nacionales, que es que una vez que vencía el permiso precario un poblador, se desalojaba el poblador, en el año 99 se da una respuesta también inusitada, cuatro años después, de movilización de las comunidades, junto con el gremio de parques nacionales, ATE, y termina esto justo en el contexto de cambio de gobierno, haciendo caer a la dirección del Parque Nacional y asumiendo también una nueva generación, una nueva visión en la relación del Estado con los pueblos originarios, ¿cierto? El otro punto que me parecía importante señalar es justamente esto que señalábamos, que destacaba, cómo se fue dando un proceso, que lo podemos pensar como paralelo, donde estos sectores sociales se van conformando como sujetos, se van organizando, se van desarrollando distintas organizaciones en momentos de auge del neoliberalismo, desde como fue la década del 90, pero que van acumulando experiencias que van a ser significativas, ¿no es cierto? Justamente nos señalaba un dirigente indígena el rol que tuvieron las universidades y el rol que tuvo esta facultad en particular cuando dice, en relación a 1992, en el momento de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América y los contrafestejos que se realizan, nos dice, cuando llegamos a la universidad, ahí en el año 92 se armó todo un trabajo y desde ahí salieron después otra gente como teniendo otra visión. Bueno, justamente ahí se está refiriendo muchos antropólogos de acá, colegas de la facultad, directores con los cuales nos hemos formado y que se va planteando otra relación con los pueblos indígenas, al igual que lo que va a ocurrir con un montón de otros sujetos sociales y colectivos que se van desarrollando por estos años. Y también es la cómo empiezan a desarrollarse vertientes antropológicas, investigaciones que empiezan a acercarse un poco a temas que eran tabú y el tema indígena era tabú en ese momento de alguna manera, porque después lo que había sido la etnología fenomenológica durante la última dictadura era muy difícil, después de haber analizado los pueblos originarios como supuestamente aislados en el pasado, únicamente en la región chaqueña, llegando a un nivel de exotización absoluta y a pensar que eran un escalón primitivo de nuestra propia sociedad, fue muy difícil en los primeros años justamente desarrollar una perspectiva alternativa. Sin embargo, en esa década también, paradójicamente coinciden estos procesos de movilización, esta acumulación de experiencias, y también, digo paradójicamente, porque estamos en una época de predominio del neoliberalismo, pero empiezan a desarrollarse estas perspectivas críticas y estas visiones alternativas, ¿no es cierto?, y que empiezan también a plantear un trabajo mucho más articulado de lo que es la investigación, con la transferencia, con la extensión, aun cuando todavía no estaban los proyectos que van a surgir en los años siguientes, ¿no es cierto? Entonces, acá me parece también muy importante destacar esta acumulación de experiencias, estos periodos que, por supuesto, pueden ser de retroceso en cuanto a derechos y, por supuesto, la situación material de las distintas personas, de los distintos sujetos, de incremento significativo de la pobreza, del desempleo, como es la década del 90, pero que son significativos a la hora de pensar estas experiencias, ¿no? Como decía el colega, hablaba del año 2001, también para pensar en la llegada a ese diciembre del 2001, me parece muy significativo, ¿no es cierto? Y después pensar en otro momento, ¿no?, como es después ya la última década, los gobiernos de Néstor y Cristina, la política diferente que se empieza a desarrollar en el marco de las universidades y el desarrollo de distintos proyectos de voluntariado universitario, instrumentado por el Ministerio de Educación, o anexo por parte de la universidad, pero que sin duda tienen que ver con otras situaciones en términos presupuestarios y de forma de visualizar lo que es la investigación en relación a otras acciones y otras formas de formarse, de generar la formación de los estudiantes de manera diferente, estas experiencias no significativas que van a ser justamente para el trabajo con diferentes sujetos, ¿no? Yo traigo el ejemplo de los indígenas, del pueblo mapuche, por ser mi tema de investigación y el que he trabajado años, pero lo podemos visualizar en un montón de colectivos sociales y grupos sociales que van a tener un trabajo muy estrecho con estas aulas, con el trabajo en esta y en otras universidades, ¿no es cierto? Entonces, esto también nos lleva a pensar en este contexto particular cuál es el rol de la universidad, cuál es el rol nuestro como investigadores, como docentes, como parte de esta comunidad, como también parte de una generación particular que podemos dialogar con miembros de otras generaciones, hacia arriba y hacia abajo. Hace poco, con más de uno, hablábamos esto de, bueno, estas historias que nosotros ya las conocemos, los que tenemos más de 30 años, pero que pasa también en el diálogo con las nuevas generaciones respecto de procesos como el que estamos viviendo en la actualidad. Y quería mencionar otra cuestión que nos pasó este año y que me parece muy significativa cuando estamos empezando un proyecto justamente con las comunidades Mapuche y referentes locales en Patagonia y que nos comentan, o sea, teníamos pensado un diseño de los distintos productos a desarrollar y nos enfatizan la necesidad de trabajar con esto que es la comunicación y el salir a responder tantos prejuicios, tantos estigmas, tantas cosas que se dicen del pueblo Mapuche en forma estigmatizante. Y ahí pensaba hasta qué punto reflexionaba al preparar esta exposición hasta qué punto en el Bicentenario con tantas leyes y hablábamos esto incluso con tantas legislaciones que hay que han implicado un importante avance con tantos relevamientos y políticas muy significativas pero cómo siguen tan establecidos muchos de estos prejuicios y estigmas que se reiteran una y otra vez, ¿no es cierto? Y hasta qué punto resulta muy importante como tarea, un compromiso fundamental como investigadores en la medida en que además los sujetos con quienes articulamos, con quienes trabajamos lo demandan, el salir a responder esas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esto es un punto fundamental para pensar en nuestra labor cotidiana, en nuestro trabajo y además digo hasta qué punto un diseño que teníamos armado de ciertos productos en un proyecto nos volvemos del campo, nos volvemos de las reuniones de trabajo con las comunidades e instituciones con las que trabajamos con un esquema totalmente diferente nos lleva a pensar esto, es decir, hasta qué punto las cuestiones que definimos desde el ámbito académico las tenemos que pensar, repensar, redefinir a la luz de las necesidades sociales y a la luz de qué necesitan en otros sujetos con los cuales trabajamos y articulamos frente a las necesidades de ese contexto, ¿no? Y esto que me pareció clave a remarcar en esta exposición que se llamaba la atención el contraste entre legislaciones que se avanzó mucho, entre desalojos que se han frenado, entre relevamientos que era impensable hace pocos años que se estuvieran haciendo en comunidades donde los estados provinciales de Nautén, por ejemplo, decía que ahí no había mapuches, que eran terroristas, que eran saqueadores los que estaban y terminó accediendo a hacer el relevamiento, pero sin embargo a quien hay que salirle a contestar, como alguien decía incluso ahí en la misma reunión, es al almacenero, al librero, por supuesto al agente inmobiliario y al que hablar al que tiene una inmobiliaria de que no son terroristas, no son extranjeros, sino que son incluso las familias más viejas de la localidad. Vaya paradoja. ¿Y hasta qué punto implica una labor nuestra pensar en esos diseños y replantear nuestras propias categorías en ese sentido? ¿No es cierto? Yo, bueno, como les decía, traje el ejemplo por ser mi tema de investigación en relación al pueblo mapuche, pero me parece que hay hechos incluso en las últimas horas que no son cuestión menor, ¿no es cierto? En Villagesel un grupo de vecinos que tomaron la sede local de la empresa de gas tomando el tarifazo, los hechos de Ituzaingó hace dos días y hechos que se reiteran cotidianamente, que por supuesto esta enumeración es muy rápida para no extenderme, que nos llevan a pensar esto, ¿no es cierto? Es decir, la necesidad de replantear las propias categorías, el trabajo, bueno, como quería enfatizar más que nunca, es necesario el compromiso de las universidades con la realidad en que se inserta y cómo además pensar cómo llegamos nosotros como integrantes de esta academia y de este ámbito universitario justamente a que podamos tener proyectos de voluntariado, proyectos UBANEX, proyectos de desarrollo tecnológico y social, cómo llegamos a estar en el CONICET, muchos de los que estamos acá, creo que casi todos los que integramos la mesa, sin pensar estas cuestiones, o sea, qué cambios se fueron dando en los últimos tiempos y qué compromiso especial esto abre en este contexto tan particular, ¿no es cierto? La otra cuestión me parece muy significativa que es esto, que es recuperar la vasta trayectoria de trabajo y experiencia de las diferentes generaciones que aprovecharon estas experiencias en distintas coyunturas de esta facultad, de otras universidades y de otros centros académicos, ¿no? Esto es que pensábamos estos antropólogos, por ejemplo, que empezaban a diseñar una antropología que por supuesto no tenía nada que ver con lo que era la de la dictadura y empezar a acercarse a los dirigentes indígenas que empezaron a venir más a esta facultad en el año 1992 con motivo de los contrafestes, ¿no es cierto? Por supuesto, fortalecer el diálogo entre generaciones y el poder transmitir estas experiencias y enriquecer enriquecerse de estas experiencias. Por supuesto, también esta articulación, esta necesidad de una mayor articulación entre docencia, investigación, transferencia, extensión, en romper mucho más los compartimientos estancos y en esto quiero señalar justamente el trabajo que se viene efectuando hace años de la facultad de las diferentes dependencias, la Secretaría de Extensión desde ya y demás dependencias, pero aún así, bueno, la idea de que hay cuestiones que están más valoradas que otras y que al día de hoy sigue el paper en una revista indexada internacional teniendo por supuesto una valorización mucho mayor que cualquier otro producto, incluso cómo justificar y cómo evaluarse las tareas de extensión, ¿cierto? Y después, bueno, desde ya también recuperar la vasta tarea que vienen desarrollando distintos equipos de diferentes universidades en este sentido y también, bueno, acá me toca como antropólogo un poco recuperar la importancia de la perspectiva etnográfica que por supuesto ya están aplicando un montón de otras disciplinas, pero con un aspecto muy significativo, una técnica, una metodología muy significativa para poder entender estas relaciones de muy larga data, procesos mucho más complejos de lo que parece, como fue cuando empezamos a recabar las causas y cómo fue este proceso en Pulmaría, en provincia de Neuquén, y también justamente hasta qué punto el trabajo etnográfico se vincula estrechamente con esta relación con lo que es la extensión y la posibilidad de que en el trabajo compartido, el trabajo con, no el hecho de describir A o de estudiar A, sino de ser en forma compartida, un trabajo articulado posee un potencial muy significativo y también incluso la posibilidad de que distintos los sujetos puedan contar con mayor confianza y mayor nivel de apertura a sus diferentes experiencias. ¿Cómo no se puede justamente pretender construir al sujeto que investiga por un lado con el que hace un apoyo, una extensión por el otro, sino como pensarlos estrechamente articulados? La otra cuestión también es pensar esto que decía de la comunicación, la importancia de salir a responder diferentes prejuicios, ¿cómo a pesar de que hay una carrera de comunicación? Todos tenemos que pensar y todas las carreras estamos involucrados en esto de tener que transferir y de presentar al conjunto de la sociedad las distintas problemáticas y acá también yo quería señalar el rol muy significativo que tiene la universidad, incluso que tiene la Universidad de Buenos Aires, en esta misma charla señalaban la que tuvimos este año pidiendo estos materiales que salieran a responder estos estereotipos, incluso decían no es lo mismo que lo diga un colegio local a que lo diga la Universidad de Buenos Aires y acá esto no es más que marcar el compromiso que todos tenemos y que tenemos que asumir en esta realidad. La otra cuestión me parece que sin duda este foro ayuda muchísimo que es la mirada interdisciplinaria y poder romper justamente los límites muchas veces sumamente arbitrarios que se construyeron en diferentes disciplinas y hasta qué punto el trabajo articulado donde la investigación se funde con la transferencia con el trabajo comprometido articulado lleva a romper enseguida esos límites ¿no es cierto? Específicamente cuando estamos trabajando con una comunidad el documento es tan importante para los antropólogos como el relato oral y desde ya ahí se empieza a romper esa división que tuvo mucho que ver con cómo se constituyeron las disciplinas entre historia y antropología y también pensar esto que señalaba antes en relación al conflicto con el cual y ahora ya cierro que es pensar una visión que articule lo micro lo macro las coyunturas con escalas de tiempo mayores y también la importancia que tienen espacios de cotidianeidad para poder pensar esas relaciones que en definitiva lo que nos va mostrando es cómo se piensa la nación cómo se piensa el Estado argentino y estas tensiones y rupturas cuando surgen distintos sujetos que cuestionan y que muestran hasta qué punto las injusticias y las privaciones del cual son permanentemente sometidos me parece entonces que esto se resume en lo que era uno de los objetivos del foro y por eso cierro con esto que es que la coyuntura exige que las universidades tomen la palabra hagan ejercicio de una reflexión pública preserven el compromiso con el horizonte democrático y sigan construyendo entre generaciones distintas la defensa de la heterogeneidad y el pluralismo y donde pensar dicen otra parte de los objetivos pensar el futuro invita a conocer el pasado pero también tener una atención perseverante sobre el presente gracias y